Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que lo que tu piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Que lo que tu piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz En otros brazos Feliz porque te fuiste Que no vuelvas más Si ahora me encuentro feliz En otros brazos Feliz porque te fuiste Que no vuelvas más Te alejaste Me dejaste No te importo mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te alejaste Me dejaste No te importo mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Vamos ahí Si ahora me dejaste Por un lado por otro lado Mi típica Mi típica Por un lado En otros brazos Seen que buscan Por un lado Y vengan Por un lado De los brazos Y vengan Por un lado Y vengan Y vengan A mucha gente Salve Para que la gente En este momento Cervecita estoy tomando para olvidarte ingrato ¿Por qué me tienes perdida, perdida de la memoria? Cervecita estoy tomando para olvidarte ingrato Perdido ingrato ¿Por qué pretendes olvidarme? Sabes mucho que te quiero y te adoro de corazón Ay amorcito ingreso, ¿por qué pretendes olvidarme? Un saludo para la cantante, la Chinita de Huanchang Que la quiero muchísimo Saludamos para mi padre querido, para Wilmer Lama Ponciano Y para mi madre más querida, Tonya Tumbelli Y para mi hermana que se encuentra en este pueblo, Jenny Lama Y para mis hermanos, yo, para todos ellos, con cariño Cervecita estoy tomando, para olvidarte ingrato ¿Por qué me tienes perdida, perdida de la memoria? Cervecita estoy tomando, para olvidarte ingrato Ay amorcito ingrato, ¿por qué pretendes olvidarme? Sabes mucho que te quiero y te adoro de corazón Ay amorcito ingreso, ¿por qué pretendes olvidarme? Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vayas a ver que algún día sufre como estoy sufriendo Ojalá dure tu capricho, ojalá dure tu orgullo No vayas a ver que algún día llores como estoy llorando Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu orgullo Rompe las puertas, el arma Vamos Lucas La palma, la palma, vamos chicos Otro beso Otro beso Otro beso Otro beso